Parece que va a ser buen solecito. Un saludo para todos los caseros que se conectan con nosotros muy puntualitos para disfrutar de estas cuatro horas y media de sano entretenimiento y diversión. Pues arrancamos de una, arrancamos con buena información, porque cómo les parece que nuestra querida Moni Molano estuvo muy inquieta por esa situación que estamos presentando las personas que tenemos teletrabajo. Trabaja calentando, calentando, sobre todo con esta buena música que tenemos el día de hoy. Escuchen esto porque es cierto, por solo que tanto anhelas. En Carulla, con tan solo 500 puntos Colombia, pasa por redes sociales. Maleja Sotomayor dice, qué linda Lucero. Hace mucho tiempo no sabíamos de ella. Me alegro mucho que haya podido vencer esta prueba. Lindos los mensajes positivos que llegan también a través de nuestras redes sociales. Y estamos de lanzamiento, Fami, bravísimo. ¿Qué digo lanzamiento? De gran lanzamiento de Buena Vista. En la plaza de mercado del 12 de octubre de Bogotá, en donde con su sazón ha cautivado a familias, amigos, a parejas, a turistas, a toda la gente amante de la comida típica colombiana. Miren ustedes de quién se trata. Buenísimo desde nuestro estómago y desde nuestro corazón para María Segunda Fonseca de Guarín, más conocida como Doña Segunda. Aquí un saludo en este momento de la mañana y le pregunto de una vez a Doña Segunda, ¿en qué momento de la vida nació este bonito negocio de fritanga? ¿Y cuánto tiempo lleva usted con él, Doña Segunda? ¿Qué se siente ser tan reconocida y sobre todo tan querida por toda una ciudad que haya gustado de su fritanga? De muchas satisfacciones ha recibido usted también por esa deliciosa labor, pero cuéntenos cuál es esa parte de ese trabajo que más le apasiona y de qué manera quiere seguir usted creciendo y manteniendo su tradición. Onda, inspiración de mujer y es por eso que en este momento, para mí, es un honor hacer la entrega de esta placa con la que queremos exaltar su trabajo y dedicación por la cultura y por la gastronomía de nuestra ciudad. Una labor con la que ha logrado hacer visible a Bogotá, no solo aquí a nivel nacional, sino también internacional. Y es por eso que hoy la nombramos como nuestra mujer bravísimo. Y a Segunda, Fonseca de Guarín, con el título de La Mujer Bravísimo. Una mujer que con su talento, dedicación y empeño le da ejemplo a otras mujeres para que luchen por sus hijos, por su familia, por sus sueños en la construcción de un mejor mañana. Felicitaciones, Bogotá, febrero, abril de 2021. Bravísimo, enorme para usted, Doña Segunda. Esta plaquita se la haremos llegar allá, hasta su establecimiento. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá dejo la plaquita, cuidándola muy bien. Bien, y bueno, Doña Segunda, despídase usted de nosotros, por favor, en este momento. Y ya le haremos llegar su placa. Doña Segunda, y por favor, me guarda un poquito de chunchuyita, me guarda, por favor, un poquitico de fritanga. Nuestra mujer bravísimo de hoy, la respetamos, la admiramos. Gracias por ese legado tan bonito que está dejando aquí en Bogotá. Ya sabe que la plaquita allá le llegará a su lugar de trabajo. Me está empezando, Valera, bueno, y eso significa que llegan los sabores de Marcelo. Seguro que te van a gustar. Buscamos la receta secreta. Me hace falta la guitarra. Por todos los rincones de la ciudad. Los sabores de Marcelo. ¿Hoy qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?